Pues sí, estoy aprovechando el maquillaje y el peinado, bueno peinado, de otro vídeo para grabar la intro de este pero es que ya que una se arregla una vez a la semana, pues la aprovechamos Hola que tal, bienvenidos de nuevo a mi canal os traigo un nuevo vídeo de ejercicio, similar a los que hemos estado haciendo estas semanas atrás 30 minutos más o menos en total, unos 3-4 de calentamiento, 20 minutos de ejercicio en sí y al final 3 o 4 de estiramiento también como siempre cada ejercicio lo hacemos durante 40 segundos y descansamos 20 no necesitáis ningún tipo de equipamiento, ropa de deporte, zapatillas y un poquito de ganas es todo lo que os pido pero no penséis que por eso no vamos a sudar ni vamos a trabajar todo el cuerpo porque de verdad que os voy a dar un poquito de caña, vamos a quemar calorías elevando la frecuencia cardíaca y como siempre os digo también vamos a fortalecer todo el cuerpo desde los hombros hasta casi la punta de los pies también os digo como siempre que si nunca antes habéis entrenado o tenéis algún tipo de lesión o alguna patología que consultéis con un especialista antes yo hago estos vídeos con mi mejor intención para compartir mi experiencia haciendo ejercicio en casa pero no soy profesional, entonces siempre que tengáis algo que necesitáis que se trate o alguna duda acudid a un profesional y nada os dejo con la rutina, si queréis compartirla ya sabéis que aquí arriba tenéis una flechita donde podéis pulsar y la compartís con quien penséis que puede estar interesado en hacer ejercicio en casa y que no le haya llegado este vídeo también le podéis dar like al vídeo que a mí me viene muy bien para saber que queréis que siga haciendo este estilo de vídeos os podéis suscribir al canal para que os llegue la notificación de que he programado vídeo y nada, solo me queda daros las gracias desearos que sigáis bien en este confinamiento y bueno, que os espero en el próximo ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.